Bueno amigos de N3 Guerrero, en esta tarde tenemos en la vía telefónica al presidente municipal de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez. Presidente, muy buenas tardes, gracias por tomarse el tiempo para contestarnos estas preguntas. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Quisiera comenzar preguntándole acerca de lo que se ha avanzado en estos primeros meses de su gobierno allá en San Luis Acatlán. Pues decirte que con muchos esfuerzos hemos estado haciendo y otorgando los servicios que la constitución, que la ley orgánica del municipio libre nos obliga como administración municipal a otorgar a la ciudadanía. Y yo digo que con muchos esfuerzos por las condiciones pésimas en las que recibimos la administración, sin embargo hemos estado haciendo frente a la demanda social, los servicios de seguridad pública, de recolección de basura, de alumbrado público, la atención al panteo municipal, protección civil, tránsito, todos los servicios que la ciudadanía requiere los hemos estado atendiendo. Y que no hemos dejado hasta ahorita ningún servicio sin atender, además decirte que con los esfuerzos administrativos económicos, sobre todo hemos estado haciendo, atendiendo a las escuelas con los paquetes de sanitización, ahora con el regreso a clases en el mes de octubre, y esto pues es gracias también a las acciones que nosotros estamos haciendo, siguiendo los principios del proyecto nacional que encabeza nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puesto que como lo prometimos en campaña, redujimos el salario del cabildo, no solamente de los regidores, también de la síndica y también del presidente municipal, y esto nos ha permitido pues atender asuntos como este del regreso a clases. Sí, claro, me imagino que después de este recorte, pues el recurso se ha ido principalmente para todas estas actividades que nos ha mencionado, ¿verdad? Así es, de hecho tenemos áreas principales en orden de prioridad, vamos a atender con estos ahorros el tema de salud, educación y seguridad pública, y vamos a estar informando de manera puntual en qué gastamos precisamente estas economías que nos generan las acciones de la reducción del salario del cabildo. De estos problemas o situaciones de las cuales usted recibió esta administración, ¿cuál ha sido el asunto, el problema a tratar que más ha golpeado a San Luis Zacatlán? Pues yo digo tres cuestiones principales, nos dejaron un ayuntamiento totalmente vacío, sin los recursos materiales para echar a andar la administración, no computadoras, no computadoras, no impresoras, no nada de material, no parque vehicular, el parque, poquito parque vehicular que nos dejan es obsoleto, es viejo, sin servicio, sin atención, nunca se les dio mantenimiento, por ejemplo se nos decían que en seguridad pública había seis patrullas, lo cual no era cierto, solamente recibimos tres, de las cuales solamente dos funcionan, entonces eso complica iniciar una administración, pero además tampoco se nos entregó la información y la documentación en relación a dos cuestiones importantes que son fundamentales para la administración municipal, lo financiero y lo referente a obras públicas, no recibimos absolutamente nada. En el acta de entrega-recepción se hizo constar esta parte, porque nosotros pedimos que nos permitiera que se asentara en el acta, el expresidente pide que se quince días para entregar toda esta información, se cumplen esos quince días y por supuesto no se entregó nada y es hasta que se requiere a través de nuestro órgano de control interno en que se inicia apenas a entregar esa información. Y esto sí dificulta, pues mucho, echar a andar la administración municipal y sin embargo, pues hemos estado dando el servicio y continuidad a las acciones que por ley nos corresponde otorgar como administración municipal. Presidente, antes de finalizar, de todo este plan que usted tiene para poner en orden a San Luis Acatlán, ¿cuál es la meta a la que se desea llegar para su mejoramiento? Pues nosotros tenemos grandes, digamos, proyectos muy ambiciosos en relación al avance, a la aportación que puedan tener en San Luis Acatlán. Tenemos, hablando de la cabecera, traemos ahí el proyecto en materia de salud de poder llevar los servicios de médicos especializados. No tenemos servicios especializados en San Luis Acatlán y queremos que esto, que ha sido un anhelo de la ciudadanía, pues llegue a ser una realidad. Traemos un problema fuerte con salud también y que se vuelve también un problema ecológico el asunto de las aguas residuales que se siguen descargando de manera directa al río y que nosotros estamos empujando para que en breve podamos iniciar la construcción de la planta tratadora de aguas residuales. Igual lo mismo con nuestro tiradero a cielo abierto que hoy se tiene, la basura, que es un problema grande, y que queremos convertir ese tiradero en un relleno sanitario. Y bueno, en materia de educación queremos llevar a nuestro municipio una escuela de nivel superior que no tenemos en San Luis Acatlán, no hay nivel superior en San Luis y es un sueño también que estamos ya trabajando en ello. Y bueno, entre otras cosas, en materia de seguridad, la instalación de un sistema de vigilancia a través de videocámaras para que la tecnología pueda servir en ayudar a que la seguridad mejore en San Luis Acatlán. Pues la verdad es que sí son muy grandes estos proyectos, pero estoy segura de que muy pronto se van a lograr. Presidente, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para contestarnos pues estas preguntas y pues para platicarnos un poco del avance que se ha tenido allá en San Luis Acatlán. No, no, al contrario, agradecerle a usted y al medio y sobre todo a su audiencia por escucharnos y estar atentos de las acciones que estamos emprendiendo en San Luis Acatlán. Muchas gracias. Le agradezco mucho y esperamos tenerlo muy pronto acá en el estudio de N3 Guerrero. Será un placer estar allá. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí están pues las palabras del presidente municipal de San Luis Acatlán. Es momento de hacer una pausa, pero en breve continuamos aquí en N3 Guerrero.